¿Qué es la segunda mexicana en ganar un pichichi? Cuando ya escuchas el nombre de Hugo Sánchez, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Porque sabemos quién es. Pero bueno, sabemos que también en el fútbol, cada quien hace su historia. Todas las personas viven algo diferente. Y en ese caso siempre es lo que me ha gustado, ¿no? Dejar mi propia huella. Yo he pasado por cosas que me han hecho crecer. Creo que él también, ¿no? Y al final eso es lo más importante, que los dos somos orgullosamente mexicanos. Creo que él tenía, primero que tenía el arco en su cabeza, ¿no? No necesitaba verlo, creo que ya lo tenía. Y pues obviamente la toma de decisiones decidía muy rápido. Era muy, tenía mucha seguridad en él mismo. Eso creo que se nota en el campo. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido me parezco, ¿no? Que igual suelo meter muchos goles. Me gustan mucho los bombeaditos, los de vaselina que les llaman en España. Igual, ¿no? Es de un toque. A lo mejor en el sentido del remate creo que él es mejor. Yo soy una jugadora más de moverme a los espacios, más de votarme. También creo que puedo jugar de 10. Entonces eso es lo que me hace sacar ventaja, ¿no? Que puedo acoplarme bien a dos posiciones. La chilena no, en esa sí la verdad que no. Sí, la verdad que es complicada. Si te soy sincera, tampoco nunca la he intentado. No soy mucho de aventarme ni nada de eso. Obviamente sí veo diferencia en cuanto a nivel, ¿no? Porque la Liga de España ya tiene muchísimos más años. Yo veo que las jugadoras, la mayoría se conocen desde que son niñas. Entonces obviamente eso hace que el nivel no sea bajo, ¿no? Todas se conocen, todas tienen experiencia. Hoy en día cada vez las jugadoras son mejores porque han traído igual más extranjeras. Cada año se mejora en cuanto a patrocinios. Entonces el apoyo al fútbol femenil creo que hoy en día en España está creciendo bastante. En México van por buen camino, pero yo pienso que, bueno, que en el nivel todavía hasta que se abra a categoría mayor pues se puede empezar a igualar, ¿no? Un poquito. Yo creo que en cuanto a los sueldos no solo es en España, ¿no? Yo creo que es en todo el mundo. Todos los países necesitan mejorar esa parte, no solamente México. Y yo te hablo de cuando llegué, igual me tocó picar piedra, ¿no? La verdad es que no me fue nada fácil en ese tema. Obviamente con los años y demostrando he mejorado, pero está claro que todos los países tienen que dar un empujoncito más a que los sueldos mejoren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!